¡Acompáñenme! Ya nos van a anunciar la buena nueva, y ahora, junta la estrella nueva a ching. Ya se me olvidó el texto. Eso está muy raro, sí, ya, ya. Esto ya está muy raro, ya se me olvidó el texto. ¡Pues a Luchita! Y hay que salga fuego. ¿Se queda? Ahora usted protagonizará... Ahora usted protagonizará... Ahora usted protagonizará... ¿Listos, muchachos? ¡Adelante! ¡Corte, corte! ¡Adiós, muchachos! ¿Qué es esto? ¡Por favor! Oye, ¿te enteraste que Pati Chapo desapareció misteriosamente? ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Yo estoy aquí! ¡Ustedes fueron! Y a lo mejor, ¿quién, Kitty, nos echa un aventón a donde está Pati? ¿Va a tu diálogo, Peter? Al único lugar... Al único lugar... ¡Bella! ¡La guadalupana! ¡La guadalupana! ¡La guadalupana! ¡La guadalupana! ¡Oh, no te la lleves! ¡Gira el eco de la ****! ¡Ay! 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 ¡La pizzi! ¡Viente, mija! ¡Ay! ¡La quimioterapia! ¡Ay! 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 ¡Mi pizzi! ¡Mirate! La van a querer repetir, me imagino... ¡Acción! Señor Arángel, Daniel, ya entendí... Se me hace que fue... que fue que... 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 ¡Se hace que **** hacer eso! Se me está cementaneando y no vas a tener con qué salir... ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¡Ay! ¡Qué vieja tan ****! ¡Y ahora se va a llamar! ¡El infierneso! ¿Ya cortamos? ¡Correcto! ¡Listos, muchachos! ¡Adelante! ¡Oh!